¡No me cansé! Viste otro globo y lo encontré La gente siempre alegre Cuando menos esperas, ¿qué pueda pasar? Yo no sabía que de ahí yo me iría Puerto Vallec No me escabé, pensándolo bien Yo no me quedo aquí Y así me maté Loco, ¿qué me dejaron? Dime tu sonda Y dormí desde el barco Desvanecer con dolor Mi gente es mala y sin moral Que a mí me puso en ese barco Pa' poder ser de nada Ha confundido No es verdad Es algo que quiero aclarar Es un marielito de Puerto Mariel Que vivo en un barco y en dos ariques Llévalo a la norte, no vaya a fingir En el carácter, no me gusta a mí Es un marielito de Puerto Mariel Que vivo en un barco y en dos ariques Que viene de lejos, que quiere quedar Que quiere ser mal, no más no puede ya Ey! Ey! Regreso a casa de trabajadores Necesarios para mí Mucho misterio, mucho rumbo Yo prefiero no pasar aquí y allá Todo el mundo, aunque sea yo Tengo ya que decidir mi cor de ti El tiempo con él Se me está terminando Yo ya no sé Qué te voy a hacer Es un marilito de Puerto Mari Que vino en un barco y no sabe inglés Llévalo a la corte y no vaya a vivir Es un marilito de Puerto Mari Que vino en un barco y no sabe inglés Que viene de lejos, se quiere quedar Es un marilito de Puerto Mari Que vino en un barco y no se quiere quedar Es un marilito de Puerto Mari ¡Hitmo peligroso!